Así que qué bueno, No Llores, de la banda Walter Is Dead que hoy nos está visitando. Hola gente, nosotros somos Walter Is Dead. Vamos a hacer un tema acústico, se llama No Llores. Yo soy Jade, la vocalista, me acompaña Last en el teclado. Espero que les guste. Sucídame al oído, hay algo en tus ojos, no bajes la mirada por dolor. Sé cómo te sientes, yo ya lo he pasado y créeme, muchas veces veo. Algo cambió, tú aún no lo sabes, has llegado, hay tiempo de decírtelo. No llores, yo todavía te amo, hay un cielo arriba en tuyo, disfrútalo. No llores, 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 no llores. Todavía sigo pensando, en los momentos felices que el tiempo ha pintado de tristes Recuerda como me sentí esta noche, yo nunca te mentí, yo siempre fui la verdad Ya consigue tu propio camino, no vas a estar bien, ahora ya he llegado, tal luz del día No llores, sé que eso no es fácil, duele demasiado, pero créeme que es lo mejor No llores, yo todavía te amo, hay un cielo arriba tuyo, no lo hagas más difícil No llores, yo todavía te amo, hay un cielo arriba tuyo, disfrútalo Dame un susurro Dame un suspiro, un besame antes de decir a Dios, no lo hagas más difícil No llores, yo todavía te amo, hay un cielo arriba tuyo, disfrútalo Dame un susurro Dame un suspiro, un besame antes de decir a Dios, no lo hagas más difícil Dame un suspiro Dame un suspiro Dame un poco